Oración de la noche de hoy, lunes 5 de febrero del 2024 Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Señor, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido Quiero examinar mi conciencia ante ti y reconocer sinceramente mis pecados Ante ti me postro Señor, consciente de ser un pecador Deseoso de obtener de ti el perdón de mis culpas Quizás no he sido un buen hijo tuyo Tal vez me ha costado vencer algunas tentaciones del mundo Es probable que lea muy poco tu palabra Y que me cueste practicar las obras de misericordia Perdón Señor, líbrame del castigo que yo mismo me he buscado Señor, gracias por tanto Por no abandonarme a mi suerte Por sostenerme para que no caiga Por sanar mi cuerpo Por aliviar mis culpas Por fortificar mi alma Gracias por el don maravilloso de la vida Por la fortuna de tener una familia Unos amigos Un consejero espiritual Gracias por quedarte en el sagrario Por saciar las necesidades espirituales y corporales De la humanidad Que toda la gloria Las alabanzas y la honra Sean para ti Dios bueno Y misericordioso Que te hagas presente en el corazón del mundo Y que reines para siempre Que te adoren con todas sus fuerzas Que se den cuenta que eres el Rey Supremo Que tienes todo poder Que eres luz y verdad Padre Santo En esta noche también quiero encomendarte mi mente Tú sabes que no logro controlarla Que en ocasiones suele tener ideas absurdas Y pensamientos negativos Ilumínala Señor Haz que el Espíritu Santo sea quien la dirija Quien ponga en ella cada pensamiento e idea Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo Que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén También a ti Santísima Virgen María Te encomiendo esta noche Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues Señora abogada nuestra Vuelva a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clementísima O piadosa O dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Que el Señor Todopoderoso Nos conceda una noche tranquila Y una santa muerte En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.